Bueno, uno de los problemas principales que se enfrentan es el crecimiento cada vez mayor de los campesinos en condiciones paupérrimas económicas y sociales de desarrollo frente a la riqueza acumulada de unos cuantos. O sea, hablamos de estas grandes mansiones que denotan la riqueza acumulada de unas cuantas familias que tenían el poder de comercio, de la minería, del transporte, de la agricultura y que aprovechaban la fuerza en la mano de obra de las clases populares que estaban cada vez más limitadas en cuanto a sus capacidades económicas. Yo en una evacuación le pregunté a mi padre por qué se había lanzado la revolución y él me dijo, pues yo oía que bola contra Porfirio Díaz y bola contra Porfirio Díaz. Esta contestación es de tipo festivo porque así era él, muy festivo para platicar. La verdadera razón es la que le estoy diciendo. Incluso él llegó a decir que se había lanzado la revolución porque veía que muchos tenían muy poco, que pocos tenían mucho y que había muchos que no tenían nada. Estados Unidos se empieza a apoderar de las minas, que ahí todas las minas son de ellos. Había una fiebre por las minas de venta y compra y venta, contratos aquí, contratos allá. Había una fiebre por el lodo, llega el ferrocarril y con el ferrocarril pues llegan mercancías nuevas para los mexicanos y se apoderan de dos millones de hectáreas de aquí de la sierra. Dos millones de hectáreas. Tenemos, aquí es Durango, que era generalmente tierra maderable, tierra donde se podía producir, se construyó la industria forestal. Entonces, eso produjo cierto descontento en estos mestizos. Y bueno, es el elemento detonador para que se dé un levantamiento social que busque la reivindicación de las clases más desprotegidas, que finalmente es lo que se tradujo la revolución a partir de 1903, en una reivindicación de las clases sociales desprotegidas. Todas estas injusticias provenían de una resistencia por parte de los poderes extranjeros por no perder su dominio. Poderes todos herencia de la época colonial. En Durango, en las áreas de Cuencamé, San Pedro y Santiago Ocuila, vivían campesinos en algunas tierras áridas. La mala calidad de sus tierras les daba la seguridad de que no iban a despertar la codicia de los poderosos. Sin sospechar que algún día sería descubierta la riqueza ulífera del guayule, planta que abunda en estas tierras. Aquí se empezó a descubrir el guayule, que era una planta natural, que estaba aquí en los llanos, y con eso se producía hule, que ya empezó a usarse en el automóvil. Muy pronto vecinos en el poder pelearon las tierras con argumentos ilegales. Y muy pronto, los federales arrojaron cruelmente a los vecinos de sus tierras, sus casas incendiadas y los enfermos hacinados en carros. El segundo regimiento de los federales se tuvo que acuartelar en Cuencamé debido a estos hechos. Uno de los afectados y mayormente amenazados fue Calixto Contreras. Y además Calixto Contreras tenía antecedentes, aparte de tener ese sentido social de luchar por la tierra, tenía la cuestión de que pertenecía a los... recibía correspondencia de los Flores Magón. Los gobernadores en Durango eran impuestos directamente por Porfirio Díaz, quien había ignorado por completo la Constitución de 1857. Porfirio Díaz, ya de avanzada edad, declaró a la prensa internacional que se retiraría de la vida política y que vería con agrado la formación de partidos con elecciones completamente libres. Aunque después el dictador se arrepentiría de sus dichos, era irreversible las consecuencias de sus palabras. En Durango, el hijo del expresidente Benito Juárez fundó el Partido Democrático Durangueño en el Teatro Victoria. Más tarde, en otra reunión más acalorada, Francisco I. Madero fundó el Partido Antireleccionista. Muy pronto, Madero desconoce a Porfirio Díaz como presidente de la nación y fija el 20 de noviembre para levantarse en armas.